Cualquier acontecimiento de estas características demanda el esfuerzo de muchas personas, pero a la vez demanda el esfuerzo y la conducción de una persona en particular. Ahí es donde radica el liderazgo, en mi perspectiva. El líder de este Congreso, como el líder del anterior Congreso, como el líder natural de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, es Eduardo Lolo. Él es quien ha hecho posible este encuentro de hoy. Su dedicación, su esfuerzo permanente, su molestar de una manera constante a todos nosotros. Tú haz esto, tú haz esto, otro, y fulano hace aquella cosa. Pero eso es liderazgo. ¿Por qué? Porque a todos los que llamó para que hiciéramos algo, todos lo hicimos. Y ese liderazgo tiene que ser reconocido porque el maestro lo dijo infinidad de veces. Honrar, honra. Y queremos honrar a Eduardo Lolo con un modesto reconocimiento de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Eduardo, por favor. Esto no estaba en el programa que yo hice. Por supuesto que no estaba en el programa. Gracias, gracias. Gracias a ti también. Esto ha sido un debate que a mí me llamaba muchísimo la atención. Porque todos opinábamos y todos estábamos opuestos a lo que había expresado el anterior. De cómo hacer este reconocimiento, qué escribir en el mismo. Vaya, era como encontrarle a 11.000 vírgenes en la cabeza un alfiler. Pero al fin lo hicimos. Porque sí todos entendíamos la necesidad de reconocer tu esfuerzo y tu dedicación. Está bien. Muchas gracias. Y dice al fundador, doctor C. Lolo, presidente vitalicio, no les causa. ¿Qué cosa es esto? En reconocimiento a su visión humanista, su compromiso con la democracia y la historia. Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, Miami, Florida, octubre 7 de 2023. De verdad que yo no merezco nada de esto. No, no digas eso. Porque esto ha sido un trabajo desde el año 2013 que empezamos a pensar esto. Esto ha sido una labor de dedicación, esfuerzo, desinterés y generosidad de muchas personas. El que tuvo la idea de esta academia, quizás tú te acuerdes, porque tú estabas allí. Una vez me invitaron a dar una conferencia sobre Martí en el local de la Unión de Expresos Políticos Cubanos de Union City. Y yo soy uno de los pocos que llega siempre a tiempo y estaba allí también el poeta Antonio A. Acosta, un amigo muy querido de nosotros. Y estamos esperando que llegaran los cubanos, siempre lleguen atrasados para ellos poder comenzar. Y hablando de Cuba y de Martí, dice él, ¿por qué no creamos un grupo de profesores que han escrito sobre la historia de Cuba y de Martí para crear una academia? Y claro, como ya yo traía la experiencia en la academia norteamericana de la lengua española, ya tenía conocimiento de cómo funciona una academia. Y entonces nos reunimos cinco o seis personas. Desgraciadamente, nada más que quedamos vivos Octavio y yo, porque nosotros éramos los teenagers del grupo. Todos los demás eran setenta y pico, ochenta y pico. Y desafortunadamente no están con nosotros. Donde quiera que ellos estén, yo quiero que sepan que los extrañamos mucho. Y que si hemos llegado a este paso, es por todos ellos que empezamos este sueño. Al final, tuvimos, por razones del IARES y esas cosas burocráticas, que irnos como una institución totalmente independiente, sin fines de lucro. Después lo hicimos a nivel federal y en estos momentos hay más de sesenta académicos numerarios y más de diez académicos correspondientes. En países tales como México, Chile, España, Francia, Alemania, Santo Domingo, bueno, está aquí uno de nuestros correspondientes en Santo Domingo, Puerto Rico, la República Dominicana, no sé, ya lo dijimos ya. Y esto es un esfuerzo, un sueño de unos pocos, de los que quedamos Octavio y yo, pero que después se ha convertido en un sueño de muchos. Les doy la gracia en el cielo a esos fundadores y les doy la gracia a ustedes por ser, con sus obras, los fundadores del futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.